Hola, ¿cómo están? En cuanto se vayan conectando, me van diciendo ¿Cómo están? Bienvenidas a otro Viernes de Bordado Estoy muy feliz Es nuestro Viernes de Bordado número 27 La verdad, estoy muy agradecida a todas las que vienen a cada clase ¿Cómo están? Y me siento muy feliz, muchas gracias, gracias por llegar, gracias por estar aquí conmigo No sé por qué no puedo ver los comentarios Hola, hola Azul, saludos hermosa, ¿cómo estás? Gracias, gracias Sandra Hola Ofelia, ¿cómo estás? Hola Mariel Muchas gracias a todas por estar conmigo Quería decir que me siento muy emocionada y muy agradecida Porque... hola, saludo a mi hermana Gabriela Gabriela, muchas gracias por estar en las clases de los viernes Saludos Evelyn, saludos Mavi, saludos de Chimbarongo, Chile Desde la Ciudad de México Saludos, hermosa Buenas tardes Buenas tardes, qué sonriente Gracias, estoy muy bien Qué bueno Es tu primera clase Muchas gracias Michelle Muchas gracias a todas las que son... Es su primera clase O es la clase número 15 O es la clase número 20 Porque hoy estamos en la clase número 27 Estoy así súper sorprendida de todo lo que ha pasado durante este tiempo Y bueno, gracias a todas por estar aquí Gracias por seguir con las clases Y bueno, también tengo un aviso Que voy a empezar a dar de este miércoles Que viene de esta semana a la siguiente Los miércoles daré clase de arte textil Entonces, en cualquiera de sus modalidades que tenga que ver con el textil Saludos María José, saludos Este... en cualquiera de sus modalidades que tenga que ver con el arte textil Que quiere decir que pues vamos a poder hacer, no sé, unos tapetes, tejidos Otras cosas que no tenga que ver directamente con el bordado, ¿no? Entonces, podemos hacer lámparas Podemos hacer... este... bueno, ya Ahí se me va a ocurrir qué más vamos a hacer Pero... saludos Lucía Besitos Lucía es una bordadora excelente Este... hola a todas las bordadoras de los viernes Gracias, salud Gracias Alma por venir a tu primera clase Espero que te guste y quieres regresar Abrazo, abrazo fuerte a todas de corazón a corazón Y que tengamos una clase maravillosa Bueno, hoy vamos a abordar nuestra ofrenda Que quiere decir para las chicas que no son mexicanas La ofrenda en el altar de muertos es lo que les das Lo que pones, la comida que pones Al alma de tu ser querido que va a llegar, ¿no? El día de muertos Entonces, ¿qué se hace? Se pone lo que le gustaba comer No, lo que le gustaba comer Entonces, pues nosotros hicimos una... este... Nosotras hicimos una ofrenda... Miren, les voy a mostrar cómo quedó Así quedó nuestro altar Ay, se movió esto Ahorita se los muestro Miren Así es como quedó nuestro altar ¿No? Eso fue lo que hicimos durante estas semanas Hicimos las flores de cempasúchil Hicimos las velas que están ahí Miren La calavera La catrina Y, bueno, de ofrenda vamos a poner el pan de muerto Que ese es característico de... De la época del día de muertos Entonces está el pan de muerto Los tamales Unos elotes Y una tacita de café Entonces, pues eso haremos hoy Y tal vez no lo terminemos Pero lo podemos terminar después Y subir sus fotos Subir todo lo que... Lo que... Lo que hicieron Cuando lo terminen Al grupo Viernas de Bordado Inscríbase por favor Y, bueno Este... Empezamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero yo digo que Comencemos con los tamales Ahorita les muestro cómo va el tamal Los voy a sacar de acá De la ofrenda Los tamales Son también... Es una comida prehispánica ¿Sí? Que... Pues se hace esto Con masa de maíz Se hace como una tortilla Sobre una hoja de plátano Normalmente O puede ser también una hoja de maíz Y... Se pone el relleno que tú quieras Pollo Queso Este... Aquí en Chiapas Hay una... Hay una planta que se llama chipilín Entonces hacemos muchos tamales de chipilín Y... Bueno Así vamos a quedar Mira Ándale Es muy parecido a las humitas Así es Miren Entonces se supone pues que esta es... De plátano Y se amarra Entonces... Así fue como yo hice los tamales Entonces les enseño cómo se hace Es muy sencillo Es muy sencillo No voy a terminar el tamal Porque quiero enseñarles las otras cosas Bueno Entonces... Espero que todas estén bien Saludos desde Buenos Aires Estoy viendo No supe que se necesitaba la clase de hoy Pero... Te veo y me pondré las pilas ¡Ah! Oigan Tengo algo que leer Sonia Flores Está en el grupo Viernes de Bordado ¿Sale? Y ella... Yo no la conozco en persona Es la primera vez que veo una... Su publicación Y bueno Este... Escribió algo súper lindo Para todas las que están en la... En la clase de los Viernes de Bordado Entonces quería... Quería leerlo Se los voy a leer ¿Va? Solo quiero expresar mis felicitaciones A todas ustedes que han bordado la calavera Me he dedicado a ver las expresiones de sus calaveras Y los bordados Y combinaciones de colores son hermosos Pero lo que más me ha llamado la atención Es... Las sonrisas De cada una de ellas Y sus expresiones Que fueron tomando forma En sus manos al bordarla Es gratificante ver cuando podemos expresar En nuestra creatividad en el bordado Sin duda Miss Gina Ha sabido mostrar el interior de cada una de ustedes Por su dedicación a sus bordados Yo sigo enfrascada en mi proyecto Pero espero realizar una calavera Y toda la tarea atrasada Mi reflexión es Que en esta cuarentena Esta encuartelada Esa así puso No cuarentena Encuartelada Y rompimiento de actividades en nuestras vidas Nos ha mostrado un lado creativo Las invito a que sigan compartiendo Esta página a sus amistades He encontrado mucha gente Que está pasando por una vida silenciosa Con ansiedad Tristeza y depresión Sin saber que podemos motivar A que se unan a esta gran labor de creatividad Si tienes amigas Abuelitas Tías Amigos Sobrinas y sobrinos Invítalos a ver lo maravilloso Que es este espacio Donde fluyes en armonía Detrás de esta gran labor Está el entusiasmo de Miss Gina Que cada viernes de bordado Nos brinda sus conocimientos Tiempo al preparar su clase Su pasión Entusiasmo Y su sonrisa Ay, de a poco no es muy linda Siento bonito Y que contagia con su energía positiva Seguiría admirando Sus calaveras tan expresivas Y hechas con colorido Y la creatividad de sus manos Vamos chicas Sigan creando Para no perdernos De momentos inolvidables Que linda, ¿no? Bueno, se llama Sonia Flores Y Sonia Muchísimas, muchísimas gracias Por tus palabras tan hermosas Gracias Gracias a todas por estar conmigo Y bueno Comenzamos a abordar ¿No? Es momento Y bueno, sí Este espacio Se hizo justo para eso Para que Si sintamos Si sentimos Ansiedad Si sentimos Este Depresión Si sentimos Angustia Tristeza Enojo Coraje O cualquier cosa que O si estamos contentas También Pero en realidad Para mí Era muy importante Como hacer un espacio Para personas Que se la estaban Pasando un poco mal Y poder ayudarlos Y ayudarlas A que nos la pasemos Un poco mejor ¿No? Este Y bueno Por las clases gratuitas Los viernes Y pues soy muy feliz Y ahora Los miércoles también Pero de esta semana Hasta la siguiente Comenzamos Va Y bueno Le damos Comenzamos Ponemos un pedazo de tela Solamente les voy a decir Cómo se hacen los tamales Este Allí te mando Marcelo Saludos Que Que salirme de su clase Para venir a tu clase Gracias Alma Gracias Marcelo La Marcelo es muy bueno Da clases de bordado Es buenísimo 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 Y bueno Este Le damos Les enseño Cómo hacer Los tamales Nada más voy a Ponerle un poco más De luz acá Y bueno Voy a bajar este La Voy a bajar aquí Este asunto De la A ver Aquí Bueno Entonces ¿Qué hice? ¿Qué hice para hacer el tamal? Pues miren Lo único que hice fue esto Puse Hice un rectángulo Lo voy a marcar con un marcador Pero Tú lo puedes hacer con un lápiz O con un bolígrafo Para que no esté tan fuerte Esto es para que se vea En la clase Entonces más o menos Es de este tamaño ¿Qué tamaño? Pues Creo que esto tiene Uno Esto tiene tres centímetros Y de aquí De aquí a acá Son como siete centímetros Siete por Tres Siete por tres centímetros Y listo Eso es todo lo que yo hice ¿Y qué tengo que hacer ahí? Pues Con cadeneta Voy a pasar así Miren La textura del tamal ¿Sí se ve? Son puras cadenetas Entonces Yo Utilicé Dos Dos Este Dos Dos Colores Que son estos Esto es sedalina Esto es sedalina La tengo en la tienda también Y Bueno Este color es como un dorado Y este es como un plateado Entonces lo que hice fue Una Una Lo Lo que hice A ver Lo que hice Fue Una línea Con dorado Y una línea Con plateado Entonces Voy a usar Otro color Voy a usar un verde No es que tenga que ser de verde Pero con el verde Para que lo puedan ver Entonces Es doble Muy bien Ahora Recordemos Que tenemos que respirar Para estar tranquila Vamos a meter El hilo La aguja Al hilo Y le podemos hacer Un nudito Bien Quiero ver Sus comentarios No los estoy viendo Escríbanme Para que yo sepa Si vamos bien Entonces Que tengo que hacer Bueno Voy a poner Mi bastidor Ok Que pena Pero Que son tamales Es un alimento tradicional mexicano Hecho de masa de carne de pollo Salsa Verde roja Mole Está envuelto en hojas de maíz Y es cocinado al vapor Muy bien Exactamente Si El tamal El tamal es para todo El tamal en México Comemos tamales En la mañana De desayuno Mediodía En la noche Bueno aquí no tenemos problemas Con comer tamal Y con Este Como se llama Que nuestras panzas crezcan Entonces Que tenemos que hacer Para hacer la cadena Saco la Saco la Saco el hilo Y entro en el primer En el En el mismo lugar donde salí Entro Y luego Avanzo un poquito Avanzo un poquito Y Paso atrás De la aguja Y Otra vez Entro en el mismo lugar Avanzo un poquito Y Pongo Atrás De la aguja Bien Y jalo Siempre jalo Del hilo Del hilo Entonces Que va Que va a pasar Voy a hacer Una fila De color verde Bueno Sería dorado O otro color Pues También puede ser Los tamales verdes Porque usan Hoja de plátano Entonces Este Así Y Puedo poner Otro color verde Diferente Un poco más fuerte O un poco más O un poco más Este Claro De dos colores Para que se vea La textura Entonces ¿Qué hago? Paso Hago toda la línea Toda la línea De un extremo Al otro De un verde La siguiente línea Va a ser de otro color Y luego la siguiente Otra vez De este mismo verde Muchas veces Bien Dice También tenemos tamales Pero solemos comerlo En el desayuno Ah ok Este En cuanto la termine Se las muestro Vale Muéstranos todo En Perú También comemos tamales Son riquísimos Ah bien En Perú Entonces son más En el desayuno Bueno pues Aquí en México Creo que son También en la noche En la noche También comemos tamales Pero también En el desayuno No le hacemos Fue al tamal Nunca Bien Respira Y le das vuelta A tu hilo Bueno Entonces Hagamos de cuenta Vamos Voy a cortar Porque quiero enseñarles Cómo se va a hacer Entonces Haz de cuenta Que ya lo tenemos Todo hecho Aquí lo voy a Desbaratar un tamal Para que lo vean Mira Así ¿No? Entonces ya lo tenemos Todo listo ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ya Recortamos ¿No? Cortamos Y ya Nos queda así No se preocupen Si se deshilacha No importa Porque esto No se va a lavar nunca Entonces ahora ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Pues lo que tenemos que hacer Es doblar Como si fuera un tamal De verdad Entonces Lo hacemos así Así queda la cadena Por atrás Entonces Doblamos aquí Doblamos acá Bien Ahora Volvemos a doblar Los doblados de maíz Entonces Pues con el hilo que tú quieras Enrollas Bien Enrollamos Y Le damos Una vueltita Así como un nudito Y otro Doble Doble Y aprietas Y otra vez Le vuelves a hacer Otro nudito Y cortas Bien Exacto Se dobla como un tamal Bueno Así dije Así los vamos a hacer Y quedan Y se ven súper lindos ¿Qué dice? En Colombia le añadimos Queso Y uvas Pasas Oh Son para los consentidos Queso Aquí también Bueno Aquí en Chiapas Hay un Mi tamal favorito Mi tamal favorito Se llama Cambrai Que es dulce Tiene Este Pasitas Y Y creo que tiene Queso Queso crema Aquí en Chiapas Hay un queso Que se llama Queso crema Buenísimo Buenísimo Y ¿Y qué más tiene? Como salsa de tomate Ay pero sabe delicioso Casi ya nadie lo hace Porque es como Tiene más elaboración Pero Este es mi tamal favorito Bueno Entonces Aquí tengo que Hacerle el nudito Que no me está saliendo Ya Nudito Y listo Ahora sí Cortamos acá Y Cortamos aquí Y ya tenemos Nuestro tamal ¿Ya ven? Listo Ay verdad que sí El de Cambrai Es delicioso Pues ¿Dónde andas prima? ¿Cómo están? Cuando alguien Tiene un cuerpo Raro Le decimos Que parece Tamal Mar Ay que mal Sí Sí Así Así dice Mi mamá También Este Ahí les paso El link De la música Ahí les paso El link Es una música Que no tiene Derechos Para que O sea que yo la puedo Compartir Y no hay problema Y Bueno ya tiene ¿No? Tenemos aquí nuestro tamal Y Pues pasamos a otra cosa Ya tenemos el tamal Ahora Pues Vamos a hacer Una cosa que me encantó Ay No puedo sacarlo No puedo sacarlo No puedo sacarlo Ahí está Que es Los elotes Los elotes Bueno para los elotes Vamos a Les voy a enseñar Primero vamos a hacer el plato El plato ¿Cómo se hace? Con cadeneta Todo Se hace Se hace así Primero hacemos el plato Pero no me quiero tardar mucho tiempo haciendo el plato Así que pues Nada más lo voy a marcar así ¿Y qué hacemos? Lo mismo que hicimos acá con la cadena Pero pues todo alrededor Hasta llegar al centro ¿Va? Y Ahora Vamos a hacer Los tamales ¿Cómo se hace el tamal? Pues el tamal se hace así Yo voy a usar Este Este hilo De algodón mercerizado De color amarillo Entonces Voy a agarrar Tres hebras Y las voy a sacar Bien Es un tamal de elote Se hace desgranando el elote Y se muelen los granos Se envuelven las hojas verdes del elote Y se amarra con un pedazo de hojas verdes Así como pusiste Ah pues Ese es como el píctel Así le dicen acá Es de elote A ver Entonces Ok Entonces Vamos a tener que hacer esto Ponemos el hilo amarillo Del elote ¿No? Entonces agarren un hilo amarillo O pues el color que quieran O que tengan No hay problema Y pues metemos el hilo Adentro de la aguja Y lo voy a hacer Doble Voy a hacerlo doble Y le voy a hacer un nudito Choclos Ah Elote es choclo en chile Órale Qué chido Bueno Entonces ahora Ahí les va Cómo es el elote El elote es así Lo voy a hacer sobre Tengo aquí una telita rosa Que lo voy a hacer sobre Este Esta Esta rosa Para que se vea Mira Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a hacer esto Se ve Muy bien Entonces Esto De aquí A donde tú quieras Va a ser el largo De tu elote Eso ya depende De lo que tú quieras Yo lo voy a hacer largo Para que lo puedan ver bien ¿No? Entonces así Me meto Entonces ahora Entramos aquí Casi en el mismo lugar Donde salimos por primera vez Bien Respira Vamos a hacer un elote hermoso Entro en el mismo lugar Y otra vez No otra vez Pero Ahora acá Muy bien Saludos Teresa Desde Celaya En Celaya Que es la cajeta ¿No? La cajeta de Celaya Bueno Entonces Saco acá Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Entro tantito Al ladito Y ahora otra vez O sea Voy a atravesar Así tantito ¿Bien? Bien Bien Ahí está Y ahora Saco Saco Mi aguja Un poquito Abajo De esa De esa primera Puntada Ok Yo no vi el video De las niñitas Ahorita lo veo Entonces Ahora ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer esto ¿No ves? Primero hicimos una primera puntada larga Luego otra en medio Y otra al lado Entonces Vamos a hacer esto Entramos así Y ahora De regreso Vamos hacia arriba En el primero ¿Ve? Y luego Abajo O sea ¿Qué estamos haciendo? Entonces Se los voy a dibujar Para que vean Entonces A ver Una Hoja Saludos Ana María Qué bueno que veniste Tenemos Una puntada así Luego hicimos otra aquí Y E hicimos otra así ¿Bien? Entonces ahora Vamos a meter Esto A ver Con otro color Con otro color Entramos acá Así Y así Y luego De regreso Pasamos por arriba Abajo de ese Y así Y en el otro Así 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 Y así O sea Vamos a ir Metiéndolo El hilo así Y luego De regreso Como que Si estuviéramos Haciendo un tejido ¿Bien? ¿Bien? Ok Entonces Ya quedó así Y ahora Vamos de regreso Haciendo Con esto Se van a hacer Los granos Del elote Tarde pero seguro Un abrazo Desde Ciudad de México Muy emocionada Bien Exacto Es petatillo Estamos haciendo Estamos haciendo Estamos haciendo Un telar Dentro de nuestro Bordado ¿No? Entonces así Vamos a hacer Nuestro elote Bien Respirando 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 Cada vez que entras Respira Y siente ¿Qué dice tu elote? Este es una ofrenda Este es una ofrenda Para ti Te estás Regalando un elote ¿Te gustan los elotes? Bien Respira Mira Y acá Terminamos Así Otra vez Y cuando terminamos Nada más Metemos la aguja Y listo Y listo Utilicé tres hebras Puse tres hebras Pero Lo puse doble Entonces te quedan de seis Mira Entonces ya tenemos Este es nuestro elote Ahora lo que vamos a hacer Es las hojas Las hojas del elote Miren Ok Entonces ahorita Las vamos a hacer ¿Cómo? Pues yo nada más remato así Meto Recuerden que esto no se va a lavar Ok Esto no se lava Así que no hay problema Le vamos a poner un verde Para las Para la Para las hojas Respira Recuerda respirar Este es tu momento Tu espacio Único Tuyo Respira Respira Entonces le voy a hacer Un nudito Aquí este lo hice De dos De dos hebras Pero Pues lo voy a hacer doble Porque Siento que Va a quedar mejor Entonces tiene cuatro hebras Este ¿Qué hago? Pues nada más Entro acá Bien Saludos Lidia Bienvenida Y bueno ¿Qué hago? Pues ya Nada más Pongo hasta donde Quiero que llegue Mi hoja Y voy armando Las hojas del tamal Del elote Perdón Perdón Bien 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 Respirando Respirando recuerda respirar aquí le dejamos un poquito hacia atrás bien igual de acá, vuelvo a salir y lo hago para el otro lado ay se me sale un hilito y lo vuelvo a meter acá y así vas armando tus hojitas del tamal bien mira ay que chulo se ve super bonito ¿no? bien entonces ahora ¿qué tengo que hacer? pues remato acá atrás esto no importa cómo se vea tu bordado por atrás porque no se va a notar cortas y ya tenemos el tamal el elote bien todas las clases quedan grabadas no se preocupen las subimos siempre al canal de youtube que se llama Marina Vega Bordado y ahí las puedes volver a ver pero así queda nuestro tamal miren nuestro elote ¿ven? se ve hermoso bueno entonces sigamos ¿qué vamos a hacer ahora? ah ya sé vamos a hacer nuestro pan de muerto conclamando conclamando y vamos a hacer nuestro pan de muerto pues miren les cuento un poco del pan de muerto el pan de muerto es así voy a levantar la cámara para poder contar un poco más porque si no como que siento que le hablo a nadie listo entonces el pan de muerto es un pan muy especial que solamente se hace en estas fechas que como que es una bolita y tiene estos miren como estas partes que son como los huesos parece como si fueran los huesos ¿no? ¿les gustó el elote? ah bueno por eso les digo se tiene que hacer en el platito que ya bordamos entonces lo único que yo yo lo único que hice este el plato tienen ya les dije tienen que dibujar así y con pura cadeneta rellenan y después encima bordan los elotes ahora para que no les quede así pueden hacerles 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 dejan un pedacito en la orillita y luego lo ponen hacia atrás y le dan unas pequeñas puntaditas y ya les queda su platito ¿sale? se ve hermoso como me gusta y bueno pan de muerto el pan de muerto está así estaba pensando en la noche y le conté a Emilio que estaría padre hacer esto este no lo hice no el pan de muerto no trae muerto pero bueno les cuento cómo es este yo lo dibujé así en plano en plano y ya lo vas a rellenar mira por atrás está así no está bordado no tiene nada ¿no? pero yo pensé yo pensé que estaría padrísimo padrísimo bordar aquí también como si como cuando cortas el pan cómo se ve por adentro o sea así la pura textura del pan y entonces haces otro igualito a este aquí al lado y ya es como que lo presentas así como que cortado ¿no? cortado y se ve lindísimo yo creo que eso se vería precioso pero no lo hice entonces si alguien se quiere animar a hacerlo estaría genial y que lo postee por favor en el grupo para que lo veamos bueno entonces ahora vamos a hacer el pan de muerto voy a bajar la cámara y les enseño cómo se hace entonces vamos muy bien de tiempo vamos muy bien de tiempo nos da perfecto tiempo para poder hacer la tacita de café que es así y es la que va a llevar más tiempo ¿ok? bueno voy a tomar un poquito de agua y le damos voy a bajar la cámara ¿se podrá bordar los celotes sobre una tela verde? claro tú puedes bordar sobre lo que quieras ¿ok? con unicel y bordarlo en una tela y pegarlo pues yo creo que sí inténtalo ¿no? es justamente por eso que quiero hacer las clases de los este el arte textil no eso va a estar genial porque vamos a poder volar nuestra imaginación y hacer un montón de cosas que ya aprendimos en las puntadas que vamos a hacer los viernes van a ser exclusivamente de puro bordado de puras puntadas me perdí las últimas dos clases pero aquí estoy de regreso gracias Saúl gracias Saúl este ¿pan es dulce o salado? es salado ¿verdad? ¿el pan de muertos es salado Emilio? es dulce o es dulce es dulce sería la mitad de una bolita de unicel hazlo y muéstramelo es la única manera de saber si se puede o no se puede bien el pan de muertos es dulce perdón discúlpenme todos ok pues ya voy a bajar la cámara y le sigamos con el pan de muertos entonces ok aquí vamos a dibujar entonces ¿cómo se hace el pan de muertos? vamos a poner mi hoja entonces ¿qué tenemos que hacer? primero hacemos una cosa así como una montañita entonces después ¿no está mi pan? ¿no está mi pan? acá está para que lo veamos ¿no? entonces tenemos una bolita de aquí y de aquí acá también hacemos otra y eso es como que lo que tenemos que hacer ¿qué significa? esto son como que los huesitos del pan no va a tener hueso de verdad pues nada más es nuestra figura así es así se ve así se ve nuestro pan de muertos mexican ¿no? tú tomas agua yo te brindo café colombiano ¡mándenme! ¡ay! muchas gracias este alma montoya que me mandaste unas hermosas bolsitas me encantaron gracias de verdad me siento me sentí como ¡ay! como si hubiera llegado la navidad no sé como que así como no sé tenía mucho tiempo que nadie me mandó o sea una sorpresa o algo así ¿sabes? entonces sentí muy bonito bueno entonces ¿qué tenemos que hacer? pues lo vamos a ya que lo tenemos en nuestro papel lo pasamos a la tela recordemos que va así después la bolita y estas son nuestras bolitas que vamos a bordar de otro color ustedes no hagan esto no hagan esto eso lo estoy haciendo yo para que todas podamos entender bien de qué se trata y entonces ya está así ¿ok? muy bien es dulce pero lo puedes comer con el mole órale yo nunca he comido pan de muerto con mole muy bien voy a comerlo este ok continuamos ¿qué hice? ¿qué hice? fácil fácil muy fácil les explico todo con cadena todo con cadena todo aquí en esta parte o sea toda la parte que está en rojo vamos a bordar con cadena pero siguiendo la línea entonces todo esto primero se borda con cadena y la bolita también ¿no? todo 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 ya que tenemos todo eso con cadena esta parte esta parte de acá la vamos a hacer nada más así puntadas largas a ver tengo esta tengo este lo voy a hacer con amarillo pero va a hacer así miren o sea como puntada de relleno o sea nada más metes y al otro lado y sacas ¿no? o sea no sin mucha cosa bien entonces nada más rellenas así fácil así se va a rellenar todo en esta parte que es la parte blanca órale que rico pan de muerto relleno de nutella filadelfia cajeta y que rico muy bien defendamos nuestro queso filadelfia nadie nos lo quita no estamos buscando comer queso queremos filadelfia bueno entonces esto ¿no? ya lo tenemos bien entonces imagínense que ya lo tenemos bordado es que quiero quiero apurarme porque si quiero enseñarles lo de la tacita que eso si vamos a terminarla entonces cortas bien y vamos a cortar otro pedacito como este pero más chiquito entonces se ve ahí se ve no sé se hace cuenta que aquí tengo mi bordado ¿no? tengo mi bordado todo esto ya está bordado entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a hacer uno pero más chiquito bien entonces ya tengo eso y lo corto si tienen una forma o sea si se les ocurre una forma mejor para hacerlo ahí me lo comparten porque esto es lo que se me ocurrió a mí entonces tampoco es como de que ay como yo diga esa es la forma correcta en el mundo mundial no no es entonces aquí lo que vamos a hacer es poner esto así entonces ¿qué hacemos? vamos a coser todo alrededor así les explico cómo hola Marían hola Laura gracias por las 50 estrellas ¿quién más mandó 50 estrellas? Laura sí Laura muchas gracias ok ok bien entonces ¿qué hacemos? metemos acá y sacamos y igual al ladito volvemos a meter y sacamos normal o sea como cuando cosemos algo así nada más bien así bien entonces aquí voy a aquí voy a rematar y ahora voy a hacerlo del otro lado y entonces así nos va a quedar la forma de nuestro pan bien te amo Braille entonces respira respira entras yo he comido de tus guapas en esa arequipa el mes de noviembre y son riquísimas no entendí ¿cómo que no entendiste? a ver hicimos primero el y aquí ya lo tengo así ok entonces ahora ¿qué hago? le doy la vuelta miren se supone que todo esto ya debe estar bordado bien entonces aquí ya lo único que tenemos que hacer es ponerle una base entonces ¿cómo se hace? ponemos esto en nuestro pan así en la tela en la tela que tengamos y marcamos y marcamos esta va a ser nuestra base de nuestro saludos esmeralda saludos ¿ya? ¿ya? qué bueno qué bueno sí mira aquí está todo bordado aquí está todo bordado se supone que esto está bordado yo no lo estoy bordando porque de verdad sí quiero hacerles lo de la tacita pero ya se nos está haciendo tarde si no la tacita la hacemos la próxima semana porque sí sí te llevas tiempo entonces tenemos esto esto no va a estar bordado a menos que tú quieras ponerle bordado de pan como si como si lo hubieras rebanado y entonces ya cortas la base tienes que ser flexible o sea no pasa nada que no te quede a la perfección pero sí o sea es una manualidad entonces tú tranquila entonces ya lo tenemos así metemos esto aquí adentro y vamos cosiendo cosemos todo cosemos todo y ya nos quedó va ¿se puede rellenar? claro que sí ¿con qué se puede rellenar? con este mismo pedacito de tela que tengo acá mira lo relleno lo relleno y listo mira se ve padrísimo así está justo este está relleno está relleno y ya queda ¿no? entonces lo bonito es que este alfiler quedó está está dentro no sé no sé cómo sacarlo porque quiero ver quiero mostrarles que sí se queda paradito ahí está miren ¿ves? sí se queda sí se queda rellenenlo rellenenlo lo pueden rellenar con tela mira así esta la tengo rellena con tela con un pedacito de tela como son pequeñas son cosas pequeñas listo pues bueno ya estuvo entonces así queda nuestro este nuestro pan nuestro pan vamos a ver ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿les gusta? ¿están contentas? ¿se sienten bien? ¿están felices? así es hola se puede se le puede poner un pedacito de cartón en la base también puedes pegar o sea en lugar de coser le puedes poner este pegamento blanco y con eso queda genial también ¿no? saludos iracema martínez te amo besos hermosa gracias por estar conmigo que bueno les está gustando les está gustando que ya quieren la tacita bueno pero si se tarda o sea la tacita si está tardada entonces ¿qué les parece? ¿también puede ser bordado de los dos lados? claro que sí se puede ser bordado de los dos lados hay una opción podemos hacer la tacita ahorita o la hacemos el próximo viernes ¿qué opina la banda? ¿qué quieren? porque yo el próximo viernes quería que hiciéramos esto entonces miren ya para empezarnos a preparar para navidad miren entonces tenemos otras mira ya ya ven son borlas y son vamos bien anotando todo hasta los respiros muy bien muy bien hoy sale entonces estas son las esferas temari japonesas que se pueden que se pueden hacer con puro hilo están increíbles super entonces estas se las enseño el próximo viernes y le damos con la tacita hoy pero no se me vayan ¿eh? no se vale que al rato volteo la cámara y hay 100 ¿ok? porque la tacita es tardada se los estoy diciendo quieto no se van es lo único que 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 tienen que tener correspondencia conmigo ni más que yo esté bordando aquí sola este lindas las esferas ¿verdad? están preciosas temari se llama temari entonces ok vamos con la tacita entonces está increíble y la tacita está preciosa entonces ¿qué necesitamos para la tacita? un bastidor pongan su bastidor y este y el próximo viernes empezamos con las cosas de navidad también voy a hacer este unas encuestas en el en el grupo de viernes de bordado por eso quiero que todas estén para que veamos los temas de navidad ok ¿no? o sea ¿qué es lo que quieren? porque el otro día me dijeron que querían angelitos y bueno entonces pues yo necesito saber qué quieren para que hagamos o sea preparemos bien las clases para navidad para prepararnos para tener adornos navideños buenísimos otra cosa el miércoles creo que sí este este miércoles o el martes ¿cuándo es la plática esta que voy a dar? no me acuerdo el martes a las 7 de la noche hora México 9 de la noche Argentina y Chile voy a dar una una plática en el grupo viernes de bordado solamente para viernes de bordado entonces no estas bolas no son huecas este y para hablar de cómo comercializar cómo vender cómo sacar el precio a tus productos a tus bordados a tus productos textiles besos Nancy besos Nancy y bueno para sacar tus productos a los precios a tus productos y cómo podemos este venderlos y no sé varios varios temas ¿no? entonces este pues las que quieran están invitadas va a ser dentro del grupo viernes de bordado voy a hacer un live solamente ahí no lo voy a compartir en la página solamente para viernes de bordado así que si no están añádanse entonces viernes 7 de la noche hora México ¿cuánto hilo se gasta? mucho no tanto lo que necesitamos es para estas para estas esferas voy a miren para estas vamos a necesitar de estos hilos los tengo en la tienda omega número 5 dice que es para hamacas y tejidos con los que también hacen las con los que también hacen las las pulseras y creo que también hacen unos aretes bueno estos son los hilos que vamos a utilizar ¿no? y bueno con un paquete de estos te salen muchísimas esferas pero también vamos a necesitar estambre puede ser estambre o hilo el que tú quieras y eso y también vamos a usar guata puede ser guata ¿no? no sé cómo la conozcan o puede ser como tul es que no sé cómo la cómo la conocen en los otros países pero es como algo como como una cosa que sirve para rellenar o para las para las cobijas para los pedredones ¿bien? este no es hilo acerado este es hilo de nylon dice hilo de nylon de 275 metros omega ¿bien? también lo tengo en la tienda no ahorita todavía no está disponible pero mañana ya está listo ahí este sí quiero un arbolito adornado muy mexicano porque miren esas estas clases para de navidad van a ser miércoles de hacer cosas locas y viernes vamos a prepararnos para una navidad exquisita ok muy bien entonces le demos a la tacita de café te mando mil estrellas porque llegamos te mereces mucho más gracias bendiciones gracias maru gracias ah bueno y todas si quieren tener este si me quieren ayudar este cooperación voluntaria también se puede no sé cómo pero también se puede pueden escribir un inbox y preguntar cómo pueden dar una cooperación voluntaria cooperación la que ustedes quieran no y este y bueno también me pueden ayudar comprando en la tienda eso me ayuda mucho también va se llama ginavegabordado.com ahí tengo varios materiales para 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 bordar ¿no? entonces vamos a darle con la tacita entonces lo que tenemos que hacer es este ponemos la de esta voy a bajarla voy a bajarla la cámara y ¿qué hacemos? bueno pues tenemos que hacer un círculo y otro círculo adentro ¿qué es esto? el círculo grande es el es el plato es el plato que vamos es el plato de la tacita entonces pues pongan un color no yo estoy viendo qué color voy a utilizar yo voy a usar este azul ándale ese relleno de peluches con poquito salen un montón de bolas entonces pongan su hilo el que ustedes quieran bien respira muy bien ¿qué tenemos que hacer? pues vamos a primero a todo alrededor todo el contorno lo que vamos a hacer es ponerle cadeneta vamos a ponerle cadeneta todo alrededor bien respira pueden escribir un inbox para preguntar si quiere o sea las que quieran hacer cooperación voluntaria están invitadas a escribirnos un inbox y ya les decimos cómo entonces respiramos recuerda respirar es a tu gusto el diámetro de la tacita es a tu gusto es como tú lo quieras hacer bien respira así le vamos a dar toda la vuelta a nuestro a nuestro círculo bien con cadeneta bien respira 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 se puede por donde quieran es aceptado su dinero por donde me lo quieran mandar si me quieren mandar un regalito también es aceptado respira como se llama el hilo azul que estás usando es un estambre metalizado que lo tengo en la mira así es viene con un es un paquete que viene el dorado el este como se llama azul rosa y morado esto lo vendo también en la tienda si quieren también ahí están están muy bonitos la verdad quedan lindos los trabajos entonces otra vez muy bien al de Gina Vega abordado porque el de viernes de abordado no hay no hay un inbox no hay manera de que me manden mensaje ahí mensaje privado respira muchas gracias Hilda gracias gracias entonces volvemos a meter damos vuelta la aguja bien respiramos y sacamos muy bien ahora esta parte les voy a decir cómo se hace pero no lo voy a hacer porque si no no vamos a acabar nunca para que para que nuestro platito quede súper 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 bonito vamos a hacer punto para atrás cómo se hace cómo se hace el punto para atrás entras aquí aquí y sacas en medio de la puntada que hiciste y otra vez entras aquí lo voy a hacer así así y sacas aquí en medio de las de donde saliste que hace aquí sacó aquí 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 lo metiste y en medio de estas dos sacas la aguja y así todo 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 el plato ok no tengo una tienda física pero este puedes mandarnos también un mensajito y te decimos o sea te podemos enviar si estás aquí en San Cristóbal te podemos enviar las cosas a tu casa sin problema alguno entonces así y bueno así le vamos a hacer todo alrededor de nuestro plato bien y ya tenemos esto ahora qué hacemos aquí en el círculo de en medio donde está la tacita lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a hacer otra vez cadena bien cadena entramos en el mismo lugar y sacamos bien entramos en el mismo lugar y sacamos respira bien de nada hermosa lo que necesites escríbenos entonces así muy bien respirando recuerda respirar siempre respirar muy bien muy bien bueno entonces ya tenemos nuestra cadena todo alrededor y ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar pero con el ojo de la aguja como creo que voy a cambiar de color solo para que se vea porque si no no lo van a ver no lo van a distinguir entonces voy a rematar ustedes no rematen síganlo haciendo con el mismo hilo pero yo lo voy a cambiar para que lo puedan ver bien ¿no? entonces voy a usar otro color voy a usar el amarillo porque ese sí se veía bien y se va a ver bien sobre el azul gracias Nilda solo para eso tengo paciencia creo para enseñar de ahí quiero que toda la gente lo haga rápido todo pero cuando doy clases uy no soy otra así que tienen lo mejor de mí son muy afortunadas ok entonces aquí le hacemos un nudito sí ustedes sigan con el mismo color yo estoy cambiando porque no van a entenderle no se van a diferenciar y se van a hacer bolas entonces necesito que vean con otro color entonces saco ¿y qué tengo que hacer? con el con el ojo de la aguja voy a entrar acá en la en la cadena ¿qué hago? en el eslabón de la cadena por abajo paso bien y ahora le doy vuelta atrás ¿bien? ok y ahora otra vez por abajo le hacemos hacia arriba no le hacemos así sino le hacemos hacia arriba para que para que la taza se vaya empezando a formar bien entonces en el siguiente otra vez bien y así le vamos a hacer todo alrededor de nuestro circulito bien bien respirando recuerda respirar si se puede hacer con cualquier hilo con cualquier hilo yo uso este que es un hilo de algodón mercerizado muy bonito me gusta mucho trabajar con estos hilos quedan super lindos los bordados pero puedes utilizar que te guste bien bien muy bien muy bien como puntada de ojal exactamente exactamente es como la puntada de la vela así es chicas son muy aplicadas que bárbaro entonces ya que llegué aquí a formar este entonces entro en el siguiente de al lado y me voy hacia arriba otra vez bien y así poco a poco nuestra tazita va tomando forma ¿dónde está? ¿dónde está qué? no, déjenme ver los videos con las niñas enhebrando ok les vamos a ver sí, o sea digo cualquiera puede utilizar el hilo que le guste ¿no? a mí me gustan estos pero digo lo que quieras yo no les digo que tienen que usar ciertos hilos ¿no? entonces así vamos a ir poco a poco hacia arriba bien ¿pasas los dos hilos o solo por el medio? ¿pasas los dos hilos? no sé no sé no sé de qué estás hablando entonces y así poco a poco van a ir subiendo haciendo su tazita ah, miren ya se me enrolló ahorita les enseño qué hay que hacer vamos a buscar vamos a buscar lo de las niñas insertando la aguja pero bueno les explico se me enrolló el hilo entonces ¿qué hago? bueno eso es lo que yo hago lo estiro hacia abajo pongo mi bordado así lo estiro hacia abajo y suelto y ya solito se desenreda ¿pa? es fácil así le hago yo así ya y ya lo hago porque luego está que se enrolla el hilo se enrolla el hilo es un desastre a ver sigamos ok si se agarra solo el hojal si se agarra solo el hojal ah no por la cadeneta del medio entonces ahora pues hacemos el siguiente bien yo digo o sea bueno el mío va a salir con unas cuatro vueltas me imagino ya el largo si el que tan que tan profunda esté tu tacita pues depende de ti que tan tan arriba la quieres hacer ¿no? entonces ahí vamos armando la tacita bien yo uso número de aguja número cinco eso es lo que me gusta muy bien verdad que se ve preciosa ahí me muestran no se vayan no vayan a dejar de subir sus fotos al grupo bien entonces esta es la última vuelta que yo le voy a dar porque ya me gusta ese largo de tacita respira 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 ok y bueno ahí quedó así muy bien y qué vamos a hacer para hacer el este ¿cómo se llama? su oreja agarramos y entramos así metemos la aguja hasta abajo así bien hola Susana todos los videos los subimos a el canal de youtube que se llama Gina Vega Bordado bien muchas gracias Graciela entonces mira ya tenemos esto así ¿qué hago? pues lo pongo así y le voy a dar vuelta dos tres cuatro cinco seis siete como si estuviera yo haciendo rococó suavecito no aprietes no aprietes para que pueda pasar tu aguja para que el rococote salga no sueltes no sueltes estos hilos bien así así lo voy a hacer ok y ahora y ahora miren ya tenemos ya tenemos nuestra tacita bien bonita metemos nuestro hilo nuestra aguja así suavecito no muy fuerte no jales muy fuerte porque no queremos que se nos arruine nuestra tacita no y ya acá atrás voy a rematar yo remato así miren entro entre las puntadas uno dos tres tres y ya corto y lista ya está ya está aquí también le pueden poner relleno o sea un pedacito de tela a ver le voy a le pueden poner no sé un pedacito de tela café para que sea el café pero pues yo no tengo ahorita tela café así que le voy a poner esto para que ya quede más la forma pero si le ponen tela café adentro se va a ver más bonita yo quiero yo creo ¿no? y pues ya está miren miren uy se ve chula bien liste sí exacto exacto la pueden rellenar y ya queda así la tacita súper bonita listo acabamos ¿quién diría? ¿cómo que no se puede? porque ya estaban diciendo todo eso vamos a hacer pues sí todo eso y lo hicimos mira hasta la tacita la acabamos así que está súper bien ay por favor suben sus fotos al al grupo piernas de bordado nos vemos el siguiente martes a las 7 de la noche por favor lleguen pongan sus dudas hay un post que hice un post este en el grupo y si tienen dudas de algo en específico sobre cómo comercializar y vender tus productos escríbanlo ¿sale? escriban ahí para que yo ya tenga las 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 preguntas listas las respuestas ¿no? este sí muestro la que ya tengo con todo gusto espérale no se ve bien eso está ¿ya ven? así quedó con estambre azul y bueno entonces la pueden hacer como ustedes quieran el chiste es que tengamos nuestra ofrenda de día de muertos les voy a volver a mostrar les voy a volver a mostrar cómo quedó que me encantó se ve precioso y ah también una cosa importante el lunes vamos a tener ya también estas bases que están súper bonitas para los bordados entonces ¿cómo funciona? se mete tu bordado tu tu aro así y ya puedes poner en la mesa o en algún lugar y ya tienes tu bordado súper bonito mira entonces va a tener tiene dos dos ranuras una un poco más grande que otra entonces tú decides tú decides de qué tamaño la vas a creer entonces cuestan cuestan 100 pesos entonces ya para que las puedas poner puedas poner tus bordados en en este en tu mesita ¿no? que se vean ¿no? o también puedes vender si vas a vender tus bordados puedes venderlos así con una base para que ya se ya se quede como un cuadro ¿no? un cuadro textil este muchas gracias a todas gracias y bueno les voy a volver a mostrar me faltó ¿eh? porque le quiero poner luces al aquí al al este al altar al altar al altar de muertos pero pues ya no me dio tiempo ahí lo voy a hacer se los muestro chiqui 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 a ver miren esto fue todo lo que hicimos durante estas estas tres clases o cuatro clases fueron cuatro clases de octubre que hicimos la catrina hicimos nuestra hermosa catrina nuestra calaverita de azúcar las hojas de cempasúchil nuestros papeles picados las velas los tamales a ver los tamales el pan de muerto los elotes la tacita miren así me quedó bueno me ayudó mucho Sandra y Cris la verdad no lo hice sola y bueno estas son unas lanas de una vez aprovecho y les cuento que entré a una amiga que se llama Paulina Mejía es buenísima haciendo tintes naturales y por ejemplo esta la te se tiñó con menta miren que bonito color agarra ves super lindo esta fue con cúrcuma entonces este vamos a sacar un curso grabado para tintes naturales hay las las que quieran si esto es primero de noviembre primero de noviembre día de muertos entonces le voy a poner unos foquitos va a quedar super divino y cuando termine cuando ya esté hecho se los muestro mientras vamos a comenzar con nuestros preparativos para navidad y que nos van a quedar cosas fenomenales no y bueno gracias a todas por venir hoy estoy muy feliz muchas gracias recuerden esto vamos a hacer las bolas temari la bola temari no lleva el pompón la borla perdón esta borla la inventé yo pero es que se me hizo bonito se me hizo bonito ponerle una borla y no sé como para el árbol de navidad ¿no? bueno las bolas temari les cuento son japonesas ¿no? no estoy muy bien o sea todavía no tengo muy bien este mi investigación de bolas temari pero cuando el próximo viernes les cuento todo ¿ok? sí con cáscaras de cebolla morada también creo que fue este este fue con grana cochinilla y con cebolla morada creo que tenemos este este y este fue con hierba mate o sea estuvo precioso todo esto son este lanas lanas naturales de borrego ¿no? y bueno vamos a hacer el curso lo vamos a hacer pronto lo tendremos para que la que quiera lo pueda hacer en su casa está precioso de verdad me encantó lo de los tintes naturales y también hice unas cosas con flores voy a subirle las fotos para que lo vean no las flores están bellísimas imprimir con flores está increíble y bueno muchas gracias a ver melisa gracias 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 a todas este gracias dora gracias yuridia gracias teresa ec pérez gracias a todas por estar otro viernes de bordado conmigo me siento muy feliz muchas muchas gracias les mando besos abrazos saludo desde guadalajara ay que riego una torta ahogada se me super antoja porque a mi me encanta comer las quiero les agradezco mucho de verdad que estén conmigo bueno entonces martes 7 de la noche hora méxico bye que tengan lindísimo lindísimo fin de semana chau chau chau